El Caribe colombiano espera grandes nubarrones, posiblemente cargados de lluvias, las cuales podrían precipitarse en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, Cesar, Magdalena, Córdoba, Sucre y Bolívar. Sobre San Andrés y Providencia es probable que se mantengan las condiciones de tiempo seco con cielo parcialmente nublado. En zonas del Pacífico se advierten lluvias sectorizadas al oriente, centro y sur de Chocó, occidente del Valle del Cauca, Cauca y noroccidente de Nariño. La región andina puede presentar lluvias fuertes quizás con truenos y relámpagos a la altura de Antioquia, Los Santanderes, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila, Valle y Nariño. En la Orinoquía los cielos lucirán nublados en amplios sectores y es posible que se presenten lluvias dispersas en sectores de Meta, Cazanare, Bichada y Arauca. La Amazonía podría recibir fuertes aguaceros, incluso con tormentas eléctricas, sobre diferentes zonas de Guainía, Guaviare, Baupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas. Sobre Bogotá se prevén lluvias ocasionales hacia el sur, oriente y noroccidente de la ciudad y una temperatura mínima de 10 grados centígrados. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Hay alarma por los altos niveles en los ríos Lebrija, Suárez, Magdalena, Negro y Seco en la región andina. Aumenta la posibilidad de incendios forestales en zonas de pastos y cultivos ubicadas en La Guajira y Magdalena. Atentos a posibles deslizamientos de tierra en zonas inestables de Antioquia, Caldas, Norte de Santander, Santander, Tolima, Valle y Meta. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.